Un saludo para toda nuestra bella gente, todos los Avengers de Lucha Libre Online. Aquí está Hugo Sabinovich. Una noticia que nos sorprende porque siempre uno cree que los luchadores o las luchadoras son como los superhéroes que uno ve en las películas de que van a estar lastimados pero regresarán a seguir la batalla. Eso es lo que nuestro corazón nos dice. Pero hoy en una entrevista a ESPN, Triple H confirma a los 52 años de edad su retiro. Repito, a los 52 años de edad, Triple H anuncia a ESPN y confirma su retiro. Más aún, esta noticia en este mismo momento que la estamos dando, ya WWE ha confirmado el retiro de Triple H. Repito, WWE ha confirmado también el retiro de Triple H. Dijo a Triple H a ESPN que ha estado fuera de la WWE por un problema en el corazón. Y narra Triple H a ESPN que todo comenzó cuando él, Triple H, estaba tosiendo sangre y su esposa Stephanie McMahon, la vez que se percató de eso. Fueron al doctor, el doctor lo examina. Cuando llegan los resultados, entonces es que se da cuenta de lo que había estado sucediendo. Y fue verdaderamente una cosa que impactó totalmente su vida. Dice que los resultados indicaban que hubo un fallo. Tenía un fallo en el corazón. Triple H pudo haber muerto. O sea, con lo que él tenía, pudo haber muerto. Triple H revela en una entrevista con Stephen A. Smith que en ese momento no sabría o no sabía a Triple H si se iba a poder parar de la cama, si iba a poder levantarse de esa enfermedad y si iba a poder ver a sus hijas una vez más. Hasta ese momento fue que todo como que se le vino encima de que voy a levantarme de esta cama. ¿Qué va a pasar? Y con esta enfermedad podré volver a ver a mis hijas. Obviamente a su esposa, Stephen A. Smith también, porque no sabía si esa enfermedad iba a acabar con él. Y hoy hace oficial su anuncio a los 52 años de edad, The Gay, el asesino cerebral, Paul Lebec, el juego, Triple H, H, Triple H. ¡Wow! El hombre del mazo, el hombre de DX, el hombre del click. Hoy anuncia a los 52 años su retiro y nos centramos más profundamente de que pudo haber muerto. Gracias a Dios está con nosotros, pero hoy Dory Dory también lo hace oficial, el retiro de la lucha libre de Triple H. Seguiremos informando.